El Consejo Federal de la Televisión Pública es un espacio de construcción colectiva que surgió para reforzar la condición de servicio público de los medios de comunicación, conectando a los más variados distritos y ayudando en la construcción común de la identidad y ciudadanía. Los orígenes del Consejo se remontan a septiembre de 2007, cuando en la sede de la Televisión Pública, por ese entonces Sistema Nacional de Medios Públicos, se realizó un encuentro de la Televisión Pública en el que, por primera vez, varios directores de canales públicos provinciales participaron de unas jornadas de encuentro, debate y reflexión. Fue la primera vez en que un conjunto de trabajadoras y trabajadores de las señales y los canales públicos de nuestro país pudieron intercambiar opiniones, métodos de trabajo y hacer de sus contextos un espacio común. Después vinieron más encuentros que se fueron desarrollando en distintas provincias, donde se organizaban actividades vinculadas con la televisión, con la participación de representantes de universidades, asociaciones sindicales, funcionarios públicos y estudiantes universitarios de carreras afines a la comunicación. En el segundo encuentro de la Televisión Pública, realizado en la ciudad de Córdoba, empezó a gestarse la idea de darle un marco institucional a ese colectivo de canales públicos. Y ya en el tercer encuentro, llevado a cabo en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, se decidió crear el Consejo Federal de la Televisión Pública. En diciembre de 2008, en la sede de la Biblioteca Nacional, el Consejo quedó constituido y reconocido por resolución número 792 barra 2008 de la Secretaría de Medios de Comunicación. De este modo, se consolidó el objetivo de darle una mirada abierta y pluralista a los canales públicos, con el fin de afianzar la integración federal, promover el desarrollo cultural y ampliar la oferta de contenidos audiovisuales y de acceso a la información a través de los medios públicos. Este fue el recorrido que echó los cimientos sobre los cuales se edificó el Consejo Federal de la Televisión Pública. Con el correr de los años y la creación de nuevos espacios, se fueron sumando canales públicos provinciales y canales pertenecientes a universidades nacionales. El Consejo nació al amparo de un nuevo paradigma comunicacional, que, entre otros aspectos, se materializó también con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, unos años después, con la Ley Argentina Digital. A diferencia de las empresas privadas, que buscan la monetización de sus contenidos para aumentar la cartera de clientes consumidores, los canales y señales que integran el Consejo Federal de la Televisión Pública promueven la construcción de ciudadanía, la pluralidad de identidades y el pensamiento crítico para el desarrollo de nuestra nación. Si bien los canales y señales miembros del Consejo se enmarcan en distintas organizaciones jurídicas, todas aportan un diferencial en la construcción de la comunicación pública, con una misma meta indiscutible en este modelo de integración. Construir ciudadanía, interpelar al televidente, brindarle diversidad y calidad de contenidos, así como también herramientas de análisis para el debate. En estos años, el Consejo Federal logró convertirse en un interlocutor válido del sector ante autoridades, organismos, asociaciones sindicales, personas de gestión colectiva, entre otros actores de la industria audiovisual argentina, que rápidamente vieron que la televisión pública se organizaba en un espacio de trabajo y representación. En este marco de crecimiento exponencial de los medios y mirando hacia el futuro, el espíritu que impulsa a cada uno de los integrantes de este espacio es continuar haciendo patria, llegando a cada uno de los rincones del país y velando por más y mejores contenidos, trabajando juntos en esta idea de comunicación pública, soberana y federal. 14 años después, desde aquel primer día de Unión, nos reunimos hoy en la provincia más joven austral del país para darle a este Consejo la consolidación final de su estructura jurídica. ¡Gracias!